Ya dijo Ok, entonces ahora Ya regresó, tenemos amigos De vuelta a Erika con esto que dice Como dice que dijo El aplauso no se escucha para Erika Eso miro Dice Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Corazón, desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus caminas Y ahogar la decepción De todas las hembras que te amaron Luego te dejaron herido al corazón Hombre, tú no tienes la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Un hombre ¿Quién tu alma no la olvida? ¿Quién te arrastró la vida? ¿Quién te arrastró la vida? Hacia la perdición Perdona Que ya me ha molestado La voz de un hombre honrado Que juró Que juró no volver Un beso Y copas de pagado Ya todo ha terminado No hay nada que ver No hay nada que perder ¿Quién te arrastró la culpa? Eso es lo que resulta Un beso Y copas de pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Eso fue amigos Besos